De varios impactos con arma de fuego fue asesinado un hombre en el municipio del Paso Cesar. De acuerdo a la policía, la víctima conocida con el alias El Mono o Orejita, se encontraba atendiendo un puesto de comida rápidas, cuando fue abordado por sujetos quienes se movilizaban en una motocicleta y sin mirar palabras le dispararon y posteriormente huyeron del lugar. El Mono falleció en el lugar de los hechos de dos impactos de bala a la altura de la cabeza y una en el tórax. Erwin Licona estuvo recluido en un centro carcelario cumpliendo una condena por el delito de tráfico, fabricación y porte de estupefacientes, recobrando su libertad en noviembre del 2021. Las autoridades además añadieron que el hechizo era conocido en el sector presuntamente por cometer hurtos y se dedicaba a la venta y consumo de estupefacientes. El mesón de Alejo, desayunos y almuerzos, almuerzos criollos, acompañados de arroz con coco, arroz blanco o arroz de fideo, patacones, ensaladas, frijoles, sopa y agua de panela. Especialidad Chivo en Salsa WhatsApp 302-342-3615 Calle 17, número 7A-69